El Hospital Eduardo Arredondo Daza sigue adelantando esfuerzos para recuperar recursos con el objetivo de garantizar la gestión financiera, teniendo como prioridad el pago de salarios al personal médico asistencial y la prestación de servicios con calidad. Para el mes de abril, se logró la recuperación de carteras de las entidades promotoras de salud, co-salud y nueva EPS por recursos adeudados de vigencias anteriores por un valor de más de 1.800 millones de pesos. Las negociaciones continúan y esperamos conseguir otros recursos de cartera con entidades de régimen subsidiado y contributivo, indicó Miguel Soto Ruiz, gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Cabe mencionar que durante el año 2022, el Hospital Eduardo Arredondo Daza consiguió la recuperación de cartera de la EPS Caja Copi por alrededor de 2.000 millones de pesos. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.